¡Hola! Bienvenidos al canal. Yo soy Gessa y hoy les traigo un vídeo de una rutita. Estamos en Tejeda, vamos a empezar en Tejeda. Voy a estar enseñándoles lo que es un poco así Tejeda y luego vamos a intentar hacer una ruta de senderismo y les estaré también enseñando un poquito. Y antes de seguir enseñándoles los paisajes y demás, les invito a que se suscriban al canal en el botoncito rojo donde dice suscribirse y a que le den like al vídeo si les gusta este tipo de contenido y les dejo con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora estamos en Tejeda, lo que es el pueblo. Antes estábamos en la Cruz de Tejeda. Ahora hemos venido a lo que es el pueblo. Como pueden ver hay una pista súper bonita. Tenemos también vistas al Rote Nublo. Es todo súper bonito, hay una vista súper súper bonita. Es un pueblo precioso. Está considerado uno de los pueblos más bonitos de España y la verdad es que lo entiendo porque es súper bonito y la verdad es que si vienen a la isla o son de la isla y no han venido es un sitio al que les recomiendo muchísimo venir porque vale muchísimo la pena. Es súper bonito. Disculpenme si escuchan a Aria... Disculpenme si escuchan a Aria, pero es que nos la hemos traído al paseíto y no le gusta estar quieta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ya estamos en la ruta que les había comentado que íbamos a hacer hoy por el barranco de Tejeda se llama el Charco de la Paloma o el barranco de la Paloma la hemos descubierto gracias a Timi del canal El Mundo Timi que se lo dejaré enlazado en mi cajita de información tanto el video de esta ruta como su canal para que se pasen a verlo porque tiene rutas muy chulas y hace videos muy guays así que ahora irán viendo un poco del paisaje de esta ruta ahí enfrente está la famosa cesta la famosa cesta de Instagram la mayoría de la gente que viene a este pueblo a Tejeda o que son de la isla tienen una foto ahí la mía será hoy yo todavía no la tenía así que vamos a continuar con la ruta por aquí tenemos un pequeño riachuelo ahora ya va disfrutando del camino ahora mismo hace bastante calor en Tejeda, en la cruz de Tejeda estábamos a unos 12 grados y estaba nublado y con niebla y aquí ahora mismo estábamos a 22 creo y hace un sol impresionante y nos ha dado hasta calor bien i la miren qué chulo el río Alfero, por ahí baja el agua que les enseñamos antes Miren qué chulo el río Alfero Había un sitio donde había una bifurcación hacia izquierda o derecha, pues había que tirar por la izquierda Sí, creo que es por ahí ¿Por ahí? Sí Se puede pasar sin problema ¿Quieres que te suje el tapete? ¿A dónde iba? Vamos Peque ¿Qué fue? ¿Se rebaló? Vamos ¡Ay, qué bebeo! ¿Estás bien? Hombre, ahora va fresquita Venga, vamos Después que mañana, porque esta agua está tan pántara Mira, no se atreve a pasar Venga, vamos Yo la cojo hoy No, no, ella pasa Te ve a pasar, ella pasa Vamos ¿Ves? Venga 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 ¿Y esto cómo va? Así vas más fresquita ¿Seguro que está ahí? ¿Ves? ¿Seguro, seguro o no? A ver si no nos va a perder Estamos siguiendo una senda Si nos perdemos siguiendo una senda ya, me anda huevo A ver Si, entiendo que es por ahí ¿Se lo tienen su estuja por acá? ¿Se lo tienen su estuja por acá? ¿Se lo tienen su estuja por acá? Si ¿Escuchó el agua? ¿Escuchó agua? Pero no sé si es por abajo o por arriba Que es por abajo Si es por abajo Yo no puedo quedar a la vuelta ¿Te quedas aquí arriba? Hombre, hemos dado la vuelta para volar el coche A lo mejor siguiendo por aquí Es muy posible que puedas llegar allí Sí, pero después cómo bajas Mira si es hormiga esa ¿Yo? Como para no verla Si le pones a correr la puedes llevar a pasear ¿Será por ahí? ¿Eso es otro camino? No lo sé, supongo yo que sí Mira Creo que es por aquí abajo Porque él dijo No tiene mucha dificultad Y tú me llevaste por aquellas piedras Por el parrimo Te lo dije, no te lo dije Yo siempre tengo razón No lo sé, no te lo dije 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 Ya estamos llegando al charco. Ahí pueden ver como cae el agua desde arriba. No creo que haya mucho, pero habrá un poquito, supongo. Ya que vale la pena llegar hasta aquí. Y aunque hemos tenido un fallo, aunque hemos tenido un fallo gracias a mi marido, que ha dicho, no, no, es por aquí. Ya lo verán en el vídeo, lo estarán viendo, lo habrán visto. Y yo les decía que no, que por ahí no era, que en el canal de Timi habíamos visto que se veía el agua por abajo y les decía que no, que el agua estaba por abajo. Pero bueno, hemos dado la vuelta, hemos llegado hasta aquí y creo que ha valido muchísimo la pena. Está un poquito seco porque no hay mucha lluvia, pero bueno, hay un poquito de agua y ha valido la pena en llegar hasta aquí. Bueno, pues aquí es el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta pequeña ruta con nosotros en la que les he enseñado un poquito más de lluvia. Y si es así, si aún no se han suscrito al canal, les invito a que se suscriban, en el botón rojo donde dice suscribirse, a que le den like. Aria les estará saliendo por algún lado de la pantalla para decirles que le den like y aquí en el vídeo también. Si me gusta este tipo de vídeo, pues ya saben, que le den un poquito arriba, comenten y compartan para que esta pequeña familia siga creciendo y nos vemos prontito en un nuevo vídeo. Besitos.